¿Qué es la agricultura? Llegué a ver, pero ya he estado destruido, pero la barrilla creo que la mandaban a Inglaterra. A los 14 años ya me marché de aquí a navegar. África me la conozco de punta a punta. En libertad, hasta la ciudad del Cau le di vuelta al Pacífico, al Indy. Eran barcos de sociedades que... Habían dueños de aquí, dueños de la península. Eran barcos de... Pero eran barcos grandes, barcos de arras. Ahí estuve más o menos 30 años, por ahí. Ya después ya me pasé a tierra, o sea, que vine un poco malo de la ciudad del Cau. Y ya me quedé en tierra ya, porque... Con pensamientos de navegar. Pero después ya conseguí un trabajo medio estable. Aquí ya no... Pedí cedencia para volver a navegar. Estuve enrolado en un barco. Fue cuando empezó los problemas del Sáhara. Y fue cuando mataron a los del Cruz del Mar. Y entonces la mujer se empeñó, que ganando para comer aquí en tierra. No nací al Pacífico. Y ya no navegué más. Al mes, nos dimos a puerto. Dimos a la ciudad del Cau. Cuando asistía allí la par gay. Que eran bares para negros y bares para blancos. O sea, que todo era parte. Todo allí era el racismo que había allí. Estando yo allí, me ofrecieron un trabajo allí en el Ciudad del Cau. Y me daban apartamentos. O sea, me pagaban todo. Agua y luz. Y a fin de año, un mes de permiso. Y no lo acepté. Porque era para... Era más o menos para los negros. Para... Como capatá, una cosa de esas. Más o menos. Y yo eso no lo acepté nunca. Y otra cosa es que cuando llegamos a descargar allí, queríamos descargar allí a hacer el transbordo. Eh... A los que tenían así arrestados y tal, los llevaban allí, como el otro que dicen, no. Porque con la ropa puesta, meter una persona con la ropa en un frío que es 30 gajos de jocero, eso es criminal. Y... Y no lo aceptemos. Y entonces le dimos ropa de la nuestra y pegaron a trabajar. Porque tuvimos tres días parados allí sin descargar por... Por motivos de eso. Siempre dimos a descargar. Bueno, en Guadalaj, en Angola, en varios puertos por ahí estuvimos. En Mozambique también estuvimos. En varios. Y después estuvimos en el Pacífico también, eh... Explorando barcos de pesca. Y aquí en el... En el Caribe también. Explorando barcos de pesca porque era un barco que estaba explotando. Era un barco que lo tenía la compañía para explorar barcos de pesca. Para que si cubría barcos de pesca llamaban a los otros barcos, a los demás barcos de la compañía. Aquí en tierra se ganaría en aquella época mil pesetas. Yo creo que más de eso no se ganaba un trabajador. Yo le pasaba a la mujer todos los meses seis mil pesetas. Que era dinero en aquella época. Cuando ya hacía la marea ya se arreglaba cuenta. Terminé de almorzar y me comí una naranja de estas. Estaba en el frío. Y me hizo un corte de gestión y... Y me acoté y me desperté. Menos mal que desperté. Cuando me desperté estaba negro como... Y de allí perdí conocimiento. Estuve... Me llevaron a la clínica allí a... A Walibay. Y allí estuve un mes, un mes y pico estuve. Y después allí pasé a la ciudad del Cabo. Que estuve siete días entré. El pueblo estaba sin nada. O sea, en aquella época mucha gente se marchó porque apareció la fábrica en Arrecife. Mucha gente se marchó por Arrecife y... Porque para mejorar, ¿sabes? Porque aquí la agricultura se fue perdiendo. Porque la agricultura aquí es que... Se ha perdido todo lo que hay aquí. Porque antes... Usted mira para ahí. Yo le digo a usted que hay pegado a la montaña que hay arriba. Allí había parra y higuera. Y todo eso por ahí era... Y ahí adelante. Y usted mira para ahí y dice... Es imposible que ahí hubiera eso. Y... 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 Y la había porque las conocí yo. Mis padres... Y mis abuelos que se criaron más o menos aquí también. Decían que aquí este valle miraba para abajo y no se veía... No era más carbolea. Que eso no lo conocí yo. Lo conocí parte. Pero eso ya yo no... Y ahí abajo había una charca. Y eso el agua... Porque aquí yo había cantidad antes. Y eso el agua con las correntadas de agua... Se aprovechaba todo el agua. Aquí se aprovechaba todo. Todo el agua. Porque el agua era bendita. Es que el agua potable... Precisamente la compañía Estendios Estudembarcados fue el que trajo... El agua a Lanzarote. La potable. Calderón. En los fariones. La primera planta que se puso aquí de agua potable fue en los fariones. Que yo sepa. Y la trajo este... La trajo este calderón que era... Que fue dueño de los fariones. Ya más tarde cuando ya empezó a mejorar esto... A que los pueblos tenían luz y agua. Que es lo que les dije antes. Aquí no quería que se pusieran ni luz ni agua ni nada. Porque lo que querían es poner una machacadora. Todo aquello de ellos es poner la machacadora. Querían desaparecer el pueblo. Que se hizo el plan de Yais en aquel tiempo. Y me ocurrió una casualidad que... Sin pensar en eso. Pasé por allí y pegué a mirarlo y me di cuenta que... Que esta zona era zona minera. Lo pasaron de agrícola a minera. El pueblo siempre vivió gente. Poco a mucho, pero siempre vivió gente. Se le avisó al pueblo lo que pasaba aquí. Entonces lo juntamos. Hicimos como si fuera una comisión. Y fuimos al cabildo y... Y dimos los primeros pasos. Y entonces... Cuando eso era Nicolás Depay era el presidente del cabildo. Y lo fuimos apoyando en otros grupos de... Después eso se quedó quieto, parado ahí. Lo que no, que esto era un cuento. Que aquí no se podía poner machacadoras. Escusa, como todo. Y en el año 90 vuelve a aparecer la machacadora ya. Con un proyecto hecho para hacer el muelle Playa Blanca. Un proyecto para sacar los materiales de aquí para el muelle Playa Blanca. Nosotros empecemos por la luz y el agua. Se hizo la situación para eso. En el 2002 empecemos ya con la faena de la luz. Y nos decían que estamos locos. Incluso que no le hiciéramos caso que estamos locos. Que eran unas personas que estaban medio locos. Y dimos a las reuniones, sobre todo con el alcalde. Dicen que antiguamente se nombraba con velas. Digo, claro que tú nombrabas con velas. Pero yo también. Pero ahora se está alumbrando con luz. Y yo también quiero alumbrarme con lo mismo porque tengo los mismos derechos que tú. Empecemos ahí. Poco caso los hacían. Pero pegamos a... Los pegamos a apoyar a otro grupo. Y conseguimos... Incluso le hicimos un escrito al rey. Que lo contestó antes de 15 días. Porque aquí se le hacía un escrito al ayuntamiento y lo contestaba. Bueno, cuando le hicimos el escrito al rey. Lo puso... Claro. Lo puso al ministro de Industria. O sea, que la contestación fue esa. Que eso pasaba al ministro de Industria. Que es el que quería hacer las gestiones. Y ahí empezó ya enseguida a moverse la luz a la de Goyá. En esto el rey tenía que venir a Lanzarote. Que no me acuerdo las fechas que venía. Y nosotros le propusimos hacer una manifestación. Recibirlo con una manifestación. Y para nosotros de convocar esa manifestación. Tienen que firmar. ¿Cómo galantizar la luz a la de Goyá? Y la firmaron. Y el encabez le hay no intervino. Eso fue de Las Palmas. Eso vino de Las Palmas. De la Comisaría de Industria. Y después aquí también los dio una mano. Que era el delegado del gobierno. Que era Francisco Cabrera. Que los apoyó. Ese hombre los apoyó a los otros un montón. Y empezó la luz. Después dejaron mitad de pueblo de Los Aros Sin Luz. Porque dice que se había acabado el dinero. Y que incluso a Suso. No le habían pagado lo que hizo aquí en la de Goyá. Eso decía él. Pues después seguimos con esto. Y después el Cabildo ahí intervino. Pero eso fue una lucha de las grandes luchas. Carretera, el agua y la luz. Porque eso fue día tras día sin parar. Terminando eso lo vino la machacadora. Y empecemos con la machacadora también. Para frenarla. Sí, sí. Y lo queremos de quitarla. ¿Quién se quita? ¿Quién les apoyó? Los apoyó también el Cabildo. Enrique Barrilla los apoyó en eso. Los apoyó un montón. La machacadora la trajeron hasta para Lanzarote. Y hasta aquí. No sé en el sitio hasta ahora. Pero la trajeron. La llegaron a traer aquí. Incluso se sonó que la trajeron con la noche para allá. La clave fue el apoyo que tuvimos. Si no llega a ser el apoyo de la gente. De los colectivos. De fuera. Incluso de gente que se implicó. Que no se sabe ni quién son. Nosotros sacamos esto. Porque poder con el poder que había aquí en Jai se era difícil. Nosotros sacamos esto. La verdad es que aquí los apoyaron hasta. Hasta franceses los apoyaron. A los otros lo decían. Y andaban ustedes. Y andaban ustedes. Pues bien, andaban. Y van a sacar ustedes. Están no sacan nada. Y ahí los vino el apoyo por todas partes. Los apoyaron. Incluso por decirlo. Los apoyaron de todas las islas canarias. Y todos los colectivos que más o menos se liaron con los otros. Yo salgo de Lanzarote. Va a salir en los años 60. Y va a llegar yo a Lanzarote hoy. Y no la conozco. Porque se han bailado todo. Nuestra cultura está la encargada. Que no les importa destrozar nuestro patrimonio. Que es parte de nuestra cultura. Y yo entiendo que cuando yo se me va, por ejemplo, la cultura mía. Pues yo dejo de existir. Como pueblo dejo de existir. Como persona dejo de existir. Hay una molina, por ejemplo. Y una cosa que yo respeto mucho. Las escaleras. Las cosas estas así. Que es parte de nuestro patrimonio. Eso lo han destruido todo. Aquí hay unos grabados. Aquí la de Goyán. Subiendo la primera cuesta. Y cuando se empezó la lucha por la machacadora. Decía el señor. Las piedras esas se acogedían. Y se sacan de ahí. Y se ponen en otro sitio. Pero ¿cómo la vas a sacar de aquí? Y la ponen en otro sitio. Si esto es parte de nuestro pasado. Y yo decía. No importaba. Porque esto no les importa. Una montaña que está ahí en Mación. Y tú la has visto. La montaña de esa pared es. Yo llego, por ejemplo, aquí. Ahora digo. Esto no lo conozco. Esto no es mi tierra. Que se han llevado todo por delante. Más que por el engobismo del dinero. La gente de Lanzarote la encuentro muy sumisa. Mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar. Pero aquí. Pero si tiene que dar la carro no la da. No digo todos. Pero la mayoría. La mayoría no la da. La isla de Lanzarote no ha habido tan unión. No se ha habido tan unión. Por el tema de la machacora. Como esa vez. Porque están todos. O sea que. La verdad es que el apoyo fue. Fue total. El apoyo fue total. Aquí se juntaron por lo menos. De cuatrocientas personas se juntaron. Porque aquí se aplicaron también muchos políticos. También tengo que decirlo así. Porque muchos. Pero. Lo que es el pueblo. Lo que es el pueblo de Lanzarote. En sí. Eso no se gastó aquí. Ni una bolsa de caldo. Porque aquí se dedicaron gente a vivir el pueblo. Pero tenemos aquello que la gente nos ayudaron. De fuera. Lo hicimos claro y rotundo. El apoyo fue de fuera. Pero lo que estamos pidiendo. Era las cosas básicas de un pueblo. No estamos pidiendo. Ni salas de fiesta. Ni nada de eso. Estamos pidiendo los gustos de un pueblo. El agua. La luz. La carretera que estaba. Que no se podía ni pasar por ella. Porque los de Tampio. Y este pueblo siempre para sacar lo que ha sacado. Lo ha sacado Luchan. Porque los impuestos. Y se los cobraban. No. Los impuestos. Y si no. Y si no los pagas. Te manda la cartita. Y si no los pagas.